Este es la radio, Shady B Radio, motherfucker Dile, ese Segundo asalto, ahora es mi turno, ese yo si que lo parto Volvió el nocturno uno por uno, voy a matarlos Como yo ninguno y vine para humillarlos, para dejarles claro Quien es el maestro que ustedes les he enseñado Si el estilito que tienen no se lo inventaron No quiero ser al araco, pero es un descaro Y unos niños sanos las quieran pegar de malo ¿De qué me están hablando? Déjame adivinar Ellos son imbéciles, yo no quiero discriminar Pero están hablando de más y yo los voy a eliminar Ni siquiera son raperos si quieren entrar al prop Si son hijos de mamá o el papá todo les da Dejen ya la música, que yo parezco estoy acá Vayan a la universidad, letras tengo en cantidad Y calidad, diferente mentalidad Yo río tanto, oh my god Y zone lo que ven Ustedes tienen engañados a los fans, yo los pongo a alucinar como si les vendiera crack I'm back to attack, vender kilos eso es trap, palabreo de un pendejo para mi eso es el rap Ustedes visten como vagos, yo soy vago y visto caro, se oxidan como el acero Yo soy oro 24, usan trapos que les regalaron mientras que yo visto americano El villano surquillano, tienes mi nombre grabado mamón No soy de los que da ser boom, una mano pa' apuntar del otro a un cachetadón Eres perro de un huevón, yo le enseñe a fumar en plon La calle me hizo un diamante y ustedes son un montón de carbón Escupo fuego, ganó nada más alta solamente yo le llego No gano ni fuego, su papá desde luego Prendo un cohete y despego, a su novia me llevo porque siempre huele a nuevo Escupo fuego, ganó nada más alta solamente yo le llego No gano ni fuego, su papá desde luego Prendo un cohete y despego, a su novia me llevo porque siempre huele a nuevo No gano ni fuego, a su novia me llevo porque siempre huele a su novia me llevo porque siempre huele a su novia